El presidente de la Asamblea Nacional denuncia que dos patriotas venezolanos han sido secuestrados por la CIA, la DEA y cuanta cosa fea tiene los Estados Unidos. Nosotros exigimos la repatriación de esas mansas palomas. Así es. Ajá, 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 o no es verdad. Bueno, pero hay algunos de ellos que están diciendo otras cosas, porque por ahí digo el señor amoroso, ¿no fue? Ay, yo lo oí. Yo creo que te tiró una rama de cochino. ¿Qué es así tú enredada? Porque el tipo dice, bueno, en las familias hay buenos y hay malos, todos tenemos familiares. Ah, la familia, malo, o sea, están involucrados. En el Michalá. Lo dijo, y después dijo, o hay un primo, un compadre, un compadre de Henry Ramos Ayú que en el año 60 y no sé cuánto se metió, 70 ya. Era malandro, era malandro. Era malandro. Lo dijo, lo dijo, lo dijo como argumento. O sea, los tipos no han dado con el discurso que le permita enganchar a su militancia en la defensa. ¿Entonces el diagnóstico que hicimos antes se cayó? No, pues perfecto. No, porque ellos dan un discurso hacia adentro, adentro no le creyeron y en consecuencia se le cae. No se le ha caído, ellos saben lo que están haciendo. Están haciendo eso que llaman hokugru. Te reúnen tipo, focogru, entonces lo reúnen y le dicen, tú sabes que son una cosa de la DEA y los tipos pelan los ojos, pero este tipo está loco. Pero tú viste que hay seis presos y soltaron a cuatro y no sé qué, eso es un montaje. No pasó. La olla, no pasó. Los familiares, no pasó. Yo soy amigo maduro y él nunca haría una cosa así. Esa es como que caló. Entonces la repite. Hace lo que están haciendo, control de daño. Es decir, están buscando la idea de fuerza, el mensaje clave para estructurar un discurso que les pueda permitir llegar a su propia base. Y después vas a ver ese aparatico de propaganda. Pero volvamos a señor Amoroso, porque los que se tiraron en el piso, así con la alfombra, fueron tañerías y en la red. Pero eso no vale. Pero bueno.